Música Continuamos en TV con Noticias con más información, los días de calor y las claves de la alimentación, ¿no? En el verano, un tema que hablamos ahora con Mariana Debedia. ¿Qué tal Mariana? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? Buen día. Todo bien. Bueno, con una pequeña ola de calor que la veníamos zafando, vamos a decir la verdad. No teníamos un verano tan típico, teníamos un verano más húmedo, pero bueno, viene una semanita donde el calor se va a hacer sentir y bueno, la alimentación no es ajena. Tal cual. ¿Es clave para estar bien, para no estar pesado, para poder soportar estas temperaturas? Sí, siempre la primera indicación que uno da desde el lado nutricional o desde el lado de un consultorio médico es la hidratación. Siempre lo más importante es pensar que uno necesita hidratarse cuando tiene una temperatura agradable o adecuada para el organismo, pero cuando sube la temperatura, como un caso de que hace 35, 36, 37 grados, el cuerpo empieza a deshidratarse. Si uno come alimentos que ayudan a esa deshidratación, hace que requiramos más agua. Y a veces no lo hacemos o lo hacemos con bebidas que no son adecuadas, como por ejemplo las gaseosas. Las gaseosas azucaradas ayudan a deshidratar. Ni hablar de la cervecita de la tarde, que también el alcohol ayuda a la deshidratación. Entonces, no es que decimos que no se pueden consumir, pero que en estos momentos en donde la temperatura exige mejor hidratación, aumentar el vasito de agua, y que ya lo hemos mencionado en la columna, de si toma una bebida alcohólica, al lado tiene que haber un poquito de agua. Y en el caso de los chicos o de los adolescentes o de una persona embarazada, hidratarse con agua y después si quiere darse un gustito de tomar una gaseosa, se toma la gaseosa. Para la hora de sacarse la sed y de hidratarse, que sea con agua. Bien. Evitar el exceso de sal en las comidas, ¿no? También. Ese es otro punto que hace que se deshidrate. Por ahí es muy común, y acá en La Pampa por ahí yo lo he visto más a nivel consultorio, que lo que vos haces cuando hace calor, que no querés prender una hornalla, no querés abusar del aire acondicionado y demás, terminás en un sanguchito. Sanguchito, fiambre, jamón, queso, mortadela y demás. Que sí, no tiene, digamos, la necesidad de prender una hornalla y demás, y sacía la necesidad, pero eso tiene un exceso de sal, un exceso de grasas, que hace que no sea lo adecuado para esa temperatura. Tienen que ser alimentos frescos, alimentos que nos aporten vitaminas, minerales, y que nos aporten también la hidratación, porque los alimentos también nos aportan agua. Entonces, por ahí no digo que no te comas el sanguchito, pero un tomate al medio, una ensaladita de zanahoria, también podría colaborar en esa comida, que tampoco tenés que prender una hornalla. También lo podemos hacer ahí rapidito. El exceso de sodio y el exceso de azúcar, como bien digo, ayudan a esa deshidratación. Entonces, tenemos que elegir alimentos naturales. Por ahí, un bifecito a la plancha con ensalada es adecuado. Las pastas, por ahí, lo que hacen es que son hidratos de carbono, son energía inmediata, y por ahí, si yo no voy a salir a la pileta o no voy a salir a una actividad física, es como cargar nafta y estacionar el auto, más o menos eso. Entonces, lo ideal sería que tenga con qué gastarlo. Si no, tiene que ser algo más livianito para poder descansar bien. Por ahí, más que nada, tratar de incluir las frutas. Es como el mejor momento, porque a veces dan ganas, una buena ensalada de fruta, una gelatina con fruta, los licuados, que no necesitan que sean con leche, con agua, bien fresquitos, con hielo, son como una merienda adecuada, que a veces también suele saltearse la merienda. En épocas que no hay una organización escolar y demás, y que los chicos van para un lado o para el otro, se saltea la merienda o se hace una merienda muy tarde, junto con una cena donde se come un montón de cosas, que a veces no son tan livianas para un buen descanso. Entonces, cortar a media tarde con un buen jugo de frutas o con un licuado, está bueno, o con una ensaladita de frutas. Bien, siempre decís que la carga calórica que va a ingerir una persona, por ejemplo, en la comida del mediodía, tiene que ser acorde a la actividad que va a hacer luego. Pero, ¿hay comidas que se desaconsejan ingerir en verano o no? No, en realidad no se desaconseja nada porque es justo lo que estás planteando. O sea, va a depender. Hay gente que hace actividad que requiere un desgaste energético y que es el doble porque está con calor. Por ejemplo, un albañil que está al aire libre. Entonces, él puede comer un guiso, por decirlo. Sí. Está si se banca el calor y comerlo. Pero bueno, algunos ponen al palo el aire acondicionado, que no es lo adecuado, y se comen el guiso. Y lo va a gastar. El tema es si yo me voy a una oficina o si yo me voy a echar a dormir la siesta. Claro. O sea, ahí debería ir a la ensaladita o debería ir al bifecito o a la milanesa o a la hamburguesa con alguna verdura a algo más pesado por ahí. En realidad pesado también, en algún momento vamos a hablar, los guisos se pueden hacer livianos, que tenga exceso de proteínas y de grasa que tarda la digestión. Uno no lo hace. Y después está la gente que hace deporte, que tiene que tener la energía suficiente para evitar lesiones, evitar problemas o hasta desmayos. Con exceso de calor puede bajar la presión, desmayos y demás. Entonces es muy importante estar bien alimentado y bien hidratado. En la cuestión de la cena, también en verano se aconseja una comida liviana, teniendo en cuenta que después no va a realizar una actividad laboral, no va a salir a hacer algún deporte, no va a haber un gasto de energía. Claro, es por ahí, viene por ese lado. Por qué es lo que uno va a hacer después, pero también por el lado digestivo. O sea, si yo hago una cena a las 10 de la noche, me voy a dormir a las 11, no le estoy dando el tiempo a mi tubo digestivo a digerir esos alimentos. Sea verano, invierno, ahí no importa la estación. Lo que importa es el respeto al tiempo que tiene nuestro organismo, que además los tiempos que dan los libros no son individuales de cada uno, son parámetros generales y hay personas que te dicen, yo como hasta un repollo, una ensalada de repollo y tardo en digerirla. Entonces por ahí es desaconsejado. Esa persona que vos decís un repollo, una verdura, que lo coma a la noche si se va a ir a dormir temprano, porque va a dormir mal, porque no va a tener el descanso, porque el cuerpo o se ocupa de digerir o se ocupa de descansar. Las dos cosas como que no pueden ir juntas. Entonces lo ideal es que coma algo livianito, a ver si uno se come afuera y es una hamburguesa con papas fritas, más bebida alcohólica y demás, es muy pesado. Si lo vas a hacer, que hay que cuidar la porción, lo ideal sería que salgas a hacer una caminatita después o que tardes en irte a dormir, que trates de gastar un poco de toda esa energía que metiste para el disfrute y para pasarla bien, pero que el cuerpo lo pueda asimilar de una manera más sana. Perfecto, Mariana, muchas gracias como siempre. A ustedes. Seguimos con más información en TV con Noticias.